La búsqueda de vestigios de vida en Marte comenzó una nueva etapa para estudiar ahora gas estraza y la mejor forma de hacer un aterrizaje controlado en ese planeta. Ese es precisamente el objetivo de la misión ExoMars. La misión comenzó este lunes en el cosmódromo de Baikonur, Kazajstán, con el lanzamiento de un cohete Proton-M, llevando el módulo demostrador de entrada, descenso y aterrizaje, Schiaparelli, así como la sonda orbital TGO. El Proton colocó ambos vehículos en la órbita terrestre y se prendieron entonces los motores del acelerador Briss-M, que impulsa el Schiaparelli, y la TGO hasta el cuarto planeta del Sistema Solar, en un viaje de siete meses. Se prevé que la separación de los dos vehículos del acelerador suceda el 16 de octubre y tres días después el Schiaparelli entra a la atmósfera marciana mientras la TGO comience su orbitación en torno al llamado planeta rojo. Las peculiaridades de ExoMars comienzan con su frenado, pues usará la atmósfera marciana, maniobra que se realizará por primera vez en este tipo de misiones. Schiaparelli llegará a la superficie marciana mediante un descenso con paracaídas, el cual se efectuará en medio de una tormenta de polvo, pues arribará en plena temporada de estos fenómenos, explicaron a su vez científicos de la Agencia Espacial Europea. Ese tipo de descenso se aprovechará para el análisis de los parámetros atmosféricos en esa época del año marciano, una etapa sin suficientes estudios. Por su parte, la sonda TGO, que orbitará Marte los siguientes cinco años, se valdrá de una cámara y varios espectrómetros a fin de detectar la presencia de procesos biológicos o geológicos activos. La misión que comenzó este lunes será seguida en 2018, cuando se envíe a Marte un robot de exploración avanzada con un taladro de dos metros, a fin de hacer investigaciones de exobiología y geoquímica. Notimex.